Muchas personas son hipersensibles. No pueden soportar el ruido, la agresión, ni el ritmo apresurado de la sociedad moderna. A menudo sufren de trastornos psicosomáticos y de insomnio. Lo que otras personas dan por sentado, por ejemplo, ir a una fiesta familiar, es para ellos una tarea inmensa. Simplemente hacer cosas que otros consideran normales, a menudo para ellos resultan un desastre. De niños, a menudo no son entendidos y son subestimados. Debido a que les es difícil valerse por sí mismos y debido a que fácilmente se dejan llevar por sus sueños, el periodo escolar se les hace muy complicado. Construir una carrera y ser exitosos de acuerdo a los estándares de la sociedad a menudo no funciona para ellos. Ellos, más o menos, se las apañan en los márgenes de la sociedad. El hecho de participar en actividades tradicionales, de masas o de público general es experimentado por ellos como agotador o como si su energía fuese drenada. Por eso, su imagen de ellos mismos no es muy positiva, sino que a menudo se sienten inseguros e inferiores. Sus pensamientos suelen ser melancólicos y pueden repetirse indefinidamente. Por supuesto que esta descripción no es más que una caricatura. Sin embargo, muchas personas podrán, en cierta parte, reconocerse a sí mismos en ella. Vamos ahora a centrarnos en algunos de los rasgos positivos de las personas hipersensibles. Ellos aprecian la paz y la tranquilidad y anhelan vivir en armonía con sus semejantes. Son sensibles a la belleza, especialmente a la belleza de la naturaleza. Tienen mucha empatía y en general son abiertos a lo espiritual. Poseen una rica imaginación. Para su propia sorpresa, quienes están viviendo algún tipo de problema naturalmente se sienten atraídos a ellos en busca de algún tipo de consejo. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? La respuesta es que no son solamente hipersensibles. Son también altamente sensibles. De hecho, son ángeles disfrazados. Todo ser vivo emite una cierta vibración o aura. Las flores, el sol, las personas, los animales, las plantas y también la sociedad humana en general. Eres altamente sensible cuando tu vibración, tu aura, es más refinada y delicada que la de la vibración de la sociedad humana. Imagina a un radiante y hermoso ángel descendiendo del cielo para nacer en un cuerpo humano en una metrópolis moderna. El ángel tiene dificultades para hacer frente al ruido, al caos y a la fealdad del mundo que lo rodea. ¿Dónde está la serenidad y la belleza de la naturaleza? ¿Dónde están las flores? ¿Dónde está el profundo conocimiento interior, el sentido de unidad con el cosmos? El ángel se siente deshecho y alienado. El mundo a su alrededor no lo nutre ni lo reconoce. El ángel comienza a pensar que hay algo mal en él y se vuelve triste y deprimido. Como aquí no se siente en casa, se retira y vagamente anhela otra realidad. Las personas a su alrededor lo consideran un soñador que no quiere hacer frente a los hechos de la vida. La luz del ángel disminuye. Habiendo llegado con una alta sensibilidad en un principio, ahora se ha convertido en un hipersensible. Uno puede preguntarse por qué ese ángel ha encarnado en la tierra. Muchos ángeles han encarnado en la tierra y cada ángel tiene su propio motivo para estar aquí. Sin embargo, existe una motivación general, que es ayudar a la tierra. Mediante la presencia de todos estos ángeles, la sociedad humana en su conjunto aumenta en luz y sensibilidad. La presencia angélica eleva la vibración del mundo. Esto sucede especialmente cuando los ángeles recuerdan quiénes son y cuando reestablecen la confianza en ellos mismos. Es entonces cuando su luz realmente brilla. Ahora imagínate que tú eres un ángel. ¿Qué puedes hacer para volverte radiante de nuevo, para transformar tu hipersensibilidad en alta sensibilidad? Pues bien, hay ciertos pasos a seguir. El primero es darte cuenta de que eres un ángel. Darte cuenta de que eres un ángel y no tener miedo de mostrarlo. Creer en tu propia luz, tus capacidades creativas y superar tu miedo de mostrarte. Ese es el primer paso. ¿Y cómo se hace eso? Pues es importante conectar con lo espiritual. Ver el mundo desde una perspectiva espiritual recuerda el reino sin tiempo de amor y belleza del que provienes y al que perteneces. Siempre has estado en contacto con esa realidad etérea y sutil. Ahora da otro salto y realmente cree que estás ahí. En el momento en que te conectas con eso, también te pones en contacto con tu propio núcleo interno y empiezas a darte cuenta de lo que realmente eres. Recuerdas que tu conciencia es eterna y que es una magnífica fuente de luz y creatividad. En el momento en que te sientes parte de ese otro reino que es tu verdadero hogar, el juicio que la sociedad humana hace sobre ti se convierte en mucho menos que una carga para ti. Te das cuenta de que tu estancia aquí es sólo temporal y que esta sociedad agitada, caótica, desaparecerá un día y dará paso a una sociedad más pacífica, armoniosa y feliz. Lo que esta sociedad actual piensa sobre ti y espera de ti ya no es tan importante. Es más importante saber qué es lo que has venido a hacer aquí y cómo vas a manifestar tu luz en este mundo. Al sentir tu verdadero origen, enciendes tu propia luz. La luz es creativa y transformadora. Te darás cuenta de que tu entorno comenzará a responderte de una manera diferente. La vida fluirá más fácilmente y la gente te tomará más en serio. Habrás dado un primer paso fundamental en la transición de la hipersensibilidad a la alta sensibilidad. El paso 2 es tomar conciencia de tu energía masculina. Eres capaz de dar realmente tu luz a los demás únicamente si también eres capaz de no darla. Si no puedes decir no a la gente, tu sí no tiene significado. Aprender a poner límites y valerse por sí mismos es fundamental. Si no lo haces, tu energía fluye hacia un pozo sin fondo y permanentemente te sentirás débil y drenado. Para evitar que eso suceda, es necesario ponerte en contacto con tu energía masculina. Muchas personas que se inclinan hacia lo espiritual tienen una imagen negativa de la energía masculina. Está asociada con la violencia, la opresión y la agresión y es considerada como no espiritual. A consecuencia de esta actitud negativa hacia la energía masculina, muchas personas inclinadas hacia lo espiritual e hipersensibles se sienten impotentes e incapaces de valerse por sí mismos. La solución es entender que no hay nada malo con la energía masculina en sí misma, sino que es el desequilibrio entre el masculino y femenino lo que causa el problema. Por relacionar la energía masculina con algo inferior, muchas personas debilitan su propia fuerza. Eso sucede particularmente en mujeres sensibles. Especialmente cuando uno atraviesa un proceso de crecimiento espiritual, es de vital importancia conectar con la energía masculina. Tan pronto como das el paso uno y te vuelves más consciente de lo que realmente eres, podrás distinguirte energéticamente de tu entorno. Tu luz será percibida y eso atraerá a ti lo que yo llamo sanguijuelas de energía. Se trata de personas u otras entidades, por ejemplo la organización para la que trabajas, quienes se alimentarán a sí mismos con tu energía. Ellos se nutrirán de tu energía sin darte nada a cambio. Si no eres capaz de protegerte a ti mismo en un ambiente así, te quedas atascado. En este punto necesitas emplear tu fuerza masculina. Abraza la parte masculina que hay en ti, tu hombre interior, y confía en él. Deja que tome la forma de una espada en tu mano que corta los lazos entre tú mismo y todo lo que te priva de tu energía. Un error común en el uso con soltura de la espada de tu energía masculina es la noción de igualdad. Todos somos iguales y por lo tanto no debería distinguirme de los demás y por lo tanto compartir lo que tengo con ellos. La idea de igualdad es correcta hasta cierto punto. En el nivel del alma somos iguales. En el plano de la manifestación, sin embargo, no es así. Algunas personas son más capaces de dejar que su luz interior brille que otras personas. Al no reconocer eso le damos energía libre a las sanguijuelas. Especialmente personas que irradian tanta luz y que tienen mucho que dar deben protegerse. Estar al tanto de a quién o a qué le das tu energía. No todo el mundo está preparado para recibir lo que tienes que ofrecer. No dejes que tu regalo más preciado sea menospreciado por personas u organizaciones que no concuerdan con tu vibración. Emplea tu energía masculina para ese propósito. El paso tres es darse cuenta de que la madre tierra es tu amiga. Muchas personas hipersensibles sienten resistencia a vivir en la tierra. Esta resistencia se debe en parte al hecho de que no se sienten a gusto en la sociedad occidental moderna. La energía de la sociedad no coincide con la suya propia y se sienten alienados por ella. Quieren salir. Ellos subconscientemente recuerdan su herencia espiritual y quieren estar en su hogar de nuevo. Quieren volver a la paz y la armonía de las esferas celestiales que contrastan tan bruscamente con el ruido, el miedo, la agresión y el anonimato de la actual sociedad humana. Además de esta razón para resistirse a vivir en la tierra, las personas sensibles también tienen intuiciones acerca de lo que sucedió en sus vidas pasadas aquí en la tierra. A menudo llevan memorias de guerras, persecución y otras formas de agresión. Recuerdan actuar con bondad de hacer el bien en la tierra y de ser violentamente rechazados por ello. Para superar tu resistencia a estar aquí es importante distinguir entre la energía de la sociedad humana y la energía de la tierra misma. Para ello encuentra un hermoso lugar en la naturaleza. Ve allí en un día laborable cuando estés tranquilo. Siente la energía que hay allí, la serenidad y la paz. Abre tu corazón a ese lugar en la naturaleza y siente todas las energías que están presentes allí. Aparte de ti están los espíritus de la naturaleza, como las hadas y los duendes que trabajan en estrecha colaboración con la tierra. Ahora siente a la tierra misma. Esa es la tierra que has venido a buscar, la tierra que se acerca a ti y desea apoyarte. Ábrele el corazón a su energía y amor. Al entrar en esa conexión con la tierra eres capaz de ocupar realmente tu lugar y dejar que brille tu luz en este mundo. Eres capaz de cambiar el mundo y hacerlo más hermoso. Hay un lugar para ti en la tierra donde te sientes como en casa. Ese lugar se convertirá en un faro de luz que transforma el mundo que te rodea. Las personas hipersensibles se ocultan del mundo. En cambio, las personas altamente sensibles irradian su luz libremente por el mundo. El cuarto paso es emplear tu energía femenina para ser aún más sensible. Tu energía femenina puede marcar la diferencia entre temerle a alguien y amarlo. Te permite mirar detrás de la máscara que alguien está poniéndose y ver su vulnerabilidad. En nuestro corazón todos somos buenos. Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. Puedes emplear la energía femenina para llegar a ser aún más sensible. Utilizar tu empatía para comprender realmente lo que se siente al estar en la piel de otra persona. Entender al otro desde adentro puede ayudarte a poner en perspectiva sus comentarios hirientes o su comportamiento ofensivo. Puede ayudarte a liberarte de todo eso. Eso es posible cuando la energía masculina en tu interior es lo suficientemente fuerte como para proteger tu lado femenino. Cuando nos sentimos heridos por lo que otra persona nos dice generalmente no nos sentimos heridos por las palabras en sí mismas sino por nuestra propia interpretación hipersensible de esas palabras. Por lo general la gente no está tras nosotros. Es más bien que dejan escapar algo que no está dirigido a ti personalmente. Tu energía masculina puede ayudarte a no tomarte las cosas tan a pecho. Tu energía femenina te ayuda a sentir lo que realmente está pasando dentro de la otra persona. Al usar el regalo femenino de la sensibilidad podemos ver muchísima luz en este mundo de oscuridad que nos rodea. Volverse aún más sensible es acercarse más al corazón de nuestros semejantes que a menudo es más caliente y más brillante de lo que pensamos. Volverte aún más sensible funciona en las dos direcciones. No sólo encontrarás un sentido más profundo de quién es la otra persona sino que también ellos te conocerán mejor. Sentirán algo sensible cálido y hermoso en ti que no habían notado antes. Al reconocer a la otra persona te reconocen a ti. Esa es la forma en que comienzas a sentirte como en casa aquí en la tierra. Por otra parte todo ser humano da y recibe. Para permanecer espiritual y físicamente saludable necesitamos estar en equilibrio con nuestro entorno. El flujo de dar y el flujo de recibir tienen que estar equilibrados. En el momento en que irradiamos más de nuestra luz, cuando hacemos la transición de la hipersensibilidad a la alta sensibilidad y nos convertimos en el ángel que somos, el flujo de dar aumenta. Emanamos una luz creativa y hermosa y la compartimos con nuestro medio ambiente, a menudo sin saberlo. La energía que ponemos en el mundo quiere venir de nuevo a nosotros en forma de abundancia, ya sea física o material. Eso causa problemas en muchas personas sensibles. Las personas hipersensibles a menudo no creen que la vida pueda ser bella, rica y abundante para ellos. Sienten que no sería correcto, que no vale la pena y por lo tanto bloquean el flujo de recibir que quiere venir hacia ellos. Las tradiciones religiosas que enseñan que es mejor dar que recibir o que es pecado disfrutar de ti mismo apoyan esa línea de pensamiento. El miedo y la duda te mantienen al margen de la abundancia natural que quiere venir hasta ti. Procura estar atento a eso. Comprueba por ti mismo si estás realmente abierto a lo que el universo quiere darte, a todo el amor que está ahí para ti. Mientras tú no digas sí a lo que el universo quiere enviarte, no te habrás dicho verdaderamente sí a ti mismo. Cuando te hayas dado un sí fuerte y amoroso a ti mismo, a todos los demás, aceptar el flujo de recibir en tu vida se convertirá en algo natural para ti.